Y si chicos hoy estamos en un nuevo video, estamos de vuelta en BadLine en la 1.9 porque mucha gente me lo ha pedido Así que estamos de vuelta, mencionar que el texture pack está en la descripción Y también hoy estamos con Hippo, hola Hippo ¿Cómo estás? Oye, una pregunta, ¿se me ve protegiéndome sin parar? Que no hagas eso, como veis, os comento, BadLine tiene algo bueno y es que en la 1.9 tú pegas y no hay delay O sea, cada golpe es un golpe como en la 1.8, o sea, mola, ¿vale? No es como en la 1.9, joder, tío Si no, que aquí cuando pegas un golpe, pues lo hace Así que dicho esto, chicos, quiero un reto de 4.000 likes para más 1.9 No, 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 5.012 ¿5.012? ¿Llegarán? Sí, claro, obviamente, tío Confiamos en vosotros Sí, dicho esto Vamos a ir a Hippo, let's go Let's go No seas pesado Hippo No seas pesado Por favor, pollo, pollo Por favor, pollo, pollo Oh, what the fuck What? Ha salido como que te has quemado, ¿sabes? Oh, pollo, estás muerto, pollo, estás muerto Y lo sabes, y lo sabes Eh, mira, vas a jugar, what the fuck ¿A cuánto estás, pollo? Estás muerto, eh No, 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 no estoy muerto A 2.5 te he dejado, no me lo puedo creer Y tú a 3, wow, cuidado Eh, tío, miraba Deja de hacer ese tipo de cosas Vamos Yo no sé jugar muy bien a esto, o sea Eh, si te ha puesto la boca, que me estás juntando Eh, 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 yo te voy a dar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 1.5, tío ¿Te has dado cuenta de que ha sido? O sea, primero te he hecho yo el combo Y luego me lo has hecho tú a mí ¿Te has dado cuenta de que hemos compartido el combo? Ya, a ver, ha sido muy what the fuck eso, eh Bueno, bueno, venga, va, va, compañero Puedo ganarte Ok, sí, listo, compi, venga, va En esta edición puedo Yo también, eh, ven, ven Oh, mira esa flecha Una Compi Oh, oh Vale, no, no, what the fuck, ¿qué estoy haciendo? Vale Tipo Venga, no, tío ¿Qué dices? ¡Ah! No me puedo creer lo que estoy haciendo, tío Es que es muy raro manejar No me toques, tío ¡No! Tío ¿Qué voy a ir todo? ¿En serio? Me estoy cagando en todo ¡Tío! ¿Qué? Por favor, ¿qué te pasa? Yo tengo toda la vida, tío, compañero Venga, va, que te mato Venga, va, te mato Tío, yo no sé jugar a esto Ven aquí, va Voy a ir por normal Sin nada, tío No, 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 no Y por ¿Cómo que tienes toda la vida de repente? Porque soy el puto algo, compañero Me he geleado ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Oh! ¿Pero cómo me vas a matar si me... ¿Pero cómo me vas a matar, eh, sí? Tío, si me... Si me estabas pegando con la caña, cabezón ¿Qué dices? Que sí Y digo, ¿qué está hablando este hombre? ¿Te estabas pegando con la caña? Sí, dice Que lo mato, que lo mato, que lo mato Y yo en plan ¿Qué hace, hombre? El retrasito El retrasito Estabas así, mira, eh, mira Estate quieto, eh Mírame, mírame, mírame Estabas así, mira Vale, 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 vale Te veo, espérate, espérate Espérate que no tengo mi esto puesto ¡Que te follen! ¡No! ¿Tú sabes cómo se llama eso? Karma Karma, compadre Se llama karma El retrasito también, ¿no? No, no, se llama karma Vale, me estaba poniendo ¡Excusas! 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 ¡Fuck! ¡No! ¡Pero si le pongo al 3! Vale ¿Y si me pongo esto aquí? ¡Manténlo a raya! ¡Manténlo a raya! No sale bien la caña Espérate un momento, espérate un momento Quiero ver una cosa Ah, pero no puedo usar la espada, tío No mola, entonces Vale Esto aquí Esto aquí Esto es muy raro, eh Oipo, o sea Tú eres malo conmigo Eres cruel Me pegas Me hieres Me hieres Tío, pollo Deja de correr ya ¿Qué pasa? Pero si tú eres el que... Por favor Voy a probar esto con la caña Oh, no, vale No resulta Vale, hijo, pelea Te he visto Te he visto con el cubo En la mano Maldito Tío, que no va esto Te estoy poniendo la lava Y no funciona No, no Eh, maldito Madre mía, eh Porque no has podido Compañero Oh ¿Aceite? Rejante ¿Eres un poco más con el arco? O sea ¡Venga, espada! Mira, me está intentando poner el cubo, tío Te veo Casi, tío Casi El buen combito El buen combito Compañero Madre mía O sea, esto es muy raro Pero mola en verdad, eh O sea, es como que... Sí, realmente Sí Vale Ok, venga, va, go Vamos Es tu momento, Vodafone Hipo Hostia, esa flecha se me ha ido para abajo No sé por qué, pero... Cosas... ¡Joder! Tío, pero ¿por qué? ¡Dotra! Corre, Hipo Aprovecha Aprovecha Tío, para, para No, pero ¿por qué? Tío Para, para, para No No, 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 no No voy a parar Tú paraste cuando yo me estaba equipando las cosas Tú paraste Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Vale, se pueden disparar No me he matado ¡Oh! ¿Y tú estás, ah? Eh Pesado, tío Pollo Eso es pesado con el arco Me pone muy nervioso Tío, te quiero, te quiero Te quiero hacer el erizo, compañero Ven, ven, ven ¡Ay! ¿Se da mierda? ¡Dónde está! Lo hice Y pues que corre Ven aquí ya, pollo, pollo Vela como un hombre Vela como un hombre ¡Oh! ¡No! ¿Y eso de quitarme la lava? ¡Pero si me estaba tapando con agua, tío! O sea, no tiene sentido esta versión, tío O sea, es que O sea, mola, ¿vale? Pero es que es muy raro de jugarlo, en serio O sea Es muy complicado y muy raro de jugar esta cosa ¡Eh, eh! Compañero ¿Y se pone con el escudo? ¿Qué pasa, eh? ¿Te reviento la vida o qué? Va, voy a jugar como Se supone que hay que jugar, ¿vale? Con el escudo ¡Dipo! ¡Oh! Mira, tomándose ya la manzana Ahora hay de mi compañero No sé por qué no tengo el arco puesto Ahora Que te reviento la vida Que te reviento la vida Que te reviento la vida ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pollo! 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 ¡Te voy a reventar la vida! ¡Oh! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Pollo! ¡Seguro! ¡No! ¡No! ¡A dos y medio! ¡Dio! Lo he empezado a ver Todo súper raro Tú poniendo ahí bloque ¡Lol! Ha sido un poco raro Pero bueno Vale, vale Vale, high shot Te he hecho ahí, compañero Ha sido divertido, eh Me ha gustado este combate Compañero, me ha gustado Vale, te vas a cagar, primo ¿Me voy a cagar yo? ¿Seguro o tú? No, no Tú Vale Ven aquí, pollo Ven aquí, críticos, críticos, críticos No me la ha tomado 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 Fuck you, me la toca Vale Oh, a seis y medio Te puedo, vamos ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Uf! Vale, hipo, recupera ¡Oh! ¡Qué brinca! Me ha sacado un corazón Oye, mi lava se ha bugueado, tío Mi lava Luna de Pluto Se ha bugueado En todas las librerías Búscala Sé que te va a encantar XT Tío, tío, tío Que no te... ¡Tío! Vale, ya está, ya está A ver, hipo, vente para acá Vente para acá Vente para acá Pero ¿por qué no te has comido, desgraciado? ¿Por qué me pones agua? Tío, para que no vengas hacia mí Te trazo la vida, pussy Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No hay miedo, no hay miedo Madre mía, se ha quedado sin agua Compañero Tío Bajo de pollo, tío Como te queme, explícate tu vida Vale Estamos todos concentrados ahí Compañero, vas a pillar, te lo digo ya O sea Ven aquí, pollo Peso con el arco, de verdad O sea, eres un pesado, tío Bo, spammer Vale, disfruta tú de esto De tú la vida Dispala, dispara, compañero Que me vas a matar Qué tipo Es rica la lava, ¿no, compañero? Madre mía, la lava Qué rica Madre mía, la lava Qué rica ¿Dónde llamo en este mapa, tío? Por favor, cuando se necesita Me llamo a cospi Vas a tener que apechugar Voy a ver Madre mía, la lava Madre mía, la lava Madre mía, que salgo de aquí No hay miedo Vale, vale Estoy bien Estamos muertos, hipo Que yo que sé No Compañero Te voy a matar Oye, ¿a cuánto día estás, hipo? A la mitad Estás un poco muerto, me comentan Ven, ven, ven No, se ha esquivado, what the fuck Que me deje de paz Vale Pero por favor, esta lava O sea, ¿cuánto tiempo me va a durar la lava? Por favor, llevo Llevo toda la pita con la lava puesta Hombre, si te la vas comiendo, mujer Hipo ¡Oh! Madre mía, la lava ¡Venga, échame el cuerpo, venga! ¿A cuánto estás, hipo? Compañero, estás muerto ya A medio, a cinco y medio Mira, te hubiera matado incluso sin lava, compañero Si no hubiera estado todo el día corriendo, compañero Cagao, gallina Así que, bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Un like se agradece un montón Y hecho esto me despido Un abrazo Y chao, chao Adiós ¡Gracias!